Pericles 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 Te ves guapísimo Pareces un galán de telenovela El doctor Santiago Que sabe mucho de ropa Y tiene un ojo para las ofertas Al final me convenció y me terminé comprando algunas cositas Claro, con la asesoría de él, ¿no? Qué bueno que lo hiciste, Osito Te ves súper bien Qué suerte tengo de tener un esposito Tan churro y ricotón Y encima Huele riquísimo ¡Ya basta! Me tienes loquita Como un regalo llegaste a mi vida Así empezó nuestra historia de amor Ahora no puedo vivir sin tus besos Porque a tu lado mi mundo cambió Qué bueno que aceptaste el cambio de luz que te aconsejó el doctor Santiago Quedaste churrísimo Entonces, ¿admites que antes me veía un poco feo? Ay, Osito, no empieces No eras feo Pero me da gusto que te hayas puesto más bonito Lo has hecho para mí, ¿no? ¿Y para quién más? Ay, y te tengo para mí solita Imagino que has descansado muy bien, ¿no? Porque esta noche no vas a dormir tranquilo Y nunca dejes de mirarme así Y cada beso en mi canina